La verdadera fuerza del ejército no está en los uniformes ni las medallas. Está en que Ana, Luis, Pedro y cada mexicano pueda dormir tranquilo, con la seguridad de que mientras ellos descansan, existe un grupo de mujeres y hombres que cuidan día y noche lo más importante del país. Su gente. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La gran fuerza de México. Un México seguro. Es un México fuerte. Gobierno federal.